En guardia, listas, adelante. ¡Es mi medalla! ¡La medalla de oro olímpica para mí! ¿Quién es? La chica con la que casi pierdo. Yo estoy aquí por mis victorias. Supongo que no vienes a este tipo de fiestas a menudo. Se trata de una despedida honorífica, no la consideraría una fiesta. El oro es mío, nadie me lo va a quitar. Es una depredadora. Arrasa en la pista. Pero tu instinto asesino ha desaparecido. No. 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 No.